XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde, en punto, esto es Noticias en Flash, edición 20.145 Flash En batería, los criminales se apoderan de las instituciones, advirtió el expresidente Felipe Calderón En demanda que la SCT cumpla la minuta firmada en el mes de octubre para que se autorice un incremento a la tarifa Socios de Transbus y otras organizaciones del servicio público bloquearon los cuatro carriles del periférico En diciembre culminarán las adecuaciones a Paso Tabasco, señaló la SOTOP Y lo reiteró, pese a que reconoció que hay cuestionamientos al gobierno de Núñez Andrés Manuel insistió en que aún le tiene confianza al mandatario para solucionar los problemas del Estado Entre ellos, los de la resistencia civil con CFE La reforma financiera podría tener efecto negativo, alertó el senador panista Héctor Larios Aprobado en comisión fueron los dictámenes de las cuentas públicas de Jalpa, Comalcalco, Paraíso y Centro Mañana serían bajadas al pleno para su votación, informó el presidente de la tercera inspectora, Rodrigo Marín El ayuntamiento de Tenosique descartó haber entregado su ley de ingresos con errores Por lo que incluso advirtió que no se la han regresado Juicio político contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia Por no haber permitido una auditoría relacionada con las observaciones a la cuenta pública del Poder Judicial Se presentará, adelantó la diputada del PRIMA y TEDACDUC Sin embargo, el coordinador de la fracción, Rodrigo Marín, señaló que el tema aún no ha sido consensado en su bancada Nuevas serán los secretarios que vendrán o que irán a comparecer al Congreso Acordó la Junta de Coordinación Política Preparado para asistir a la comparecencia a la que será llamado en el Congreso Se dijo el secretario de Educación, Rodolfo Lara Una limpia en los órganos desconcentrados que incluye el Tribunal Electoral de Tabasco, ITAIP e IEPC Debe emprender el gobierno del Estado porque fueron cómplices del saqueo que se registró en el Estado Dijo el dirigente de Morena, Javier May Desde hoy la estructura de Morena inició un programa de difusión en los más de mil comités seccionales En donde dará a conocer las medidas que emprenderán para la defensa del petróleo Lo reveló su presidente del Consejo Político, Octavio Romero 55% de las féminas en Tabasco considera que su pareja la daña psicológicamente Y el 52% de manera física destacó el IEM en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Fue inaugurada la Semana de la Innovación y del Emprendedor en Tabasco Mejoras en comunidades afectadas por las lluvias reportó Protección Civil Una tormenta invernal mantendrá con frío el norte de nuestro país Y en los deportes el piloto mexicano Sergio Pérez Admitió que sus negociaciones son con las escuderías de Lotus y Force India Y Omar Bravo es el primer refuerzo de las chivas de cara al torneo clausura 2014 Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo